Cabradas, César Montes jugó 90 minutos en el empate del Español ante el Cádiz, otro buen juego de César, la mal es que el punto no les alcanza para salir del fondo del descenso, se quedan 18 a 2 puntos de la salvación. Vuelven los rumores que ponen a Julián prestado en otro equipo, Julián ha estado entrenando con el primer equipo pero no convence a Xavi, dice la prensa, por lo que Valencia, Celta, Girona serían opción para prestarle una temporada, que tenga minutos y luego traerlo ya con recorrido en la liga. Hace una semana Xavi elogió a Araujo y que le veía calidad para jugar con el equipo cuando pudieran registrarlo en verano, veremos cuál es la realidad. Creo que Álvarez es un muy buen jugador tanto en la defensa como en el centro del campo, en términos de mentalidad y carácter es el mejor. Así, gente, elogió Ruth Van Nistelrooy, legendario delantero holandés, al mexicano previo al PSV Ajax del domingo, donde para su suerte, Edson no estará por acumulación de amarillas. Chicharito todavía sueña con llegar de nuevo a un mundial, siempre imagino cosas chingonas, si eres mexicano y tienes la oportunidad de representar a tu país, clasificar al mundial, ser partícipe de ellos, claro que sí me ilusiona eso, siempre me imagino en lo más alto de lo más alto y poder representar a mi selección nuevamente en un mundial. Así lo dijo. Puligol criticó la federación tras el fracaso del mundial. Ver lo que sucedió, cómo se vivió el último mundial, eso es un golpe muy duro para la federación, así que hay que darse cuenta de cosas, que algo se está haciendo mal. Ojalá para el próximo mundial se presente una mejor versión, que se mejore a todos los aspectos. Ahí mismo Pulido, quizás sin querer, también volvió a los que podrían ser sus compañeros en selección, si vuelve. Por esta razón pasan este tipo de cosas, no hay competencia interna en los clubes, porque los jugadores están tapados. No hay quienes marquen diferencia en la selección. Se han manejado las cosas mal, por lo menos. Así es como lo veo yo, dijo Pulido. Tristeza total en Carlos Salcedo por la temporada de Bravos. Es una temporada demasiado triste y son cosas que se tienen que aceptar, que si quieres cambiarlas tienes que ser autocrítico. Y creo que todos que vamos a ver en lo personal, y sé que hay varios compañeros míos que se sienten apenados por la situación que está viviendo el club. Y eso es una realidad. Yo personalmente, se me cae la cara de vergüenza, ¿no? Cuando salgo, cuando veo a la gente. Guillermo Almada atuso hasta el 2026. Así lo anunció el Pachuca. Chino Huerta, quiere llegar al tri. Yo creo que es la ilusión de cualquier jugador de poder vestir la camiseta de su selección, y en mi caso no es la excepción. Es una ilusión y un sueño que tengo. Y con trabajo y perseverancia, esperemos muy pronto lo pueda conseguir. Así dijo el chino. ¿Creen que lo consiga? Esto es todo por ahora, camaradas. Lo que tenía por contarles. Ya más temprano hubo otro video. Así que, suscríbanse en este momento si les gusta el contenido y para andar bien atentos todos los días con lo más importante. Y en cortito, gracias por ese buen me gusta, por su comentario aquí abajo. Bien atentos para la próxima. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!